Noticia de última hora, chicos y chicas, Shakira y Piqué han coincidido por primera vez, atención, reencuentro histórico, en público después de que se anunciase su ruptura. Ha sido esta misma mañana y según el periodista Marc Leirado, en este encuentro público, Shakira habría intentado tontear con el futbolista. Ahí lo estáis leyendo, Shakira y Piqué coinciden en el partido de su hijo. Ha pillado por sorpresa al futbolista. El motivo por el que ha pillado por sorpresa es porque este fin de semana se suponía que le tocaban los niños a Piqué, que es lo que ocurre, que Shakira al parecer se habría presentado también en el partido de fútbol para apoyar a los pequeños y esto, según los hay presentes, habría pillado por sorpresa al futbolista. También te digo que me parece muy bonito que ambos vayan a verles, eso sí, que se pongan de acuerdo antes, a jugar y que les demuestren esa unidad y que les apoyan aunque sus vidas ahora vayan por separado. Aunque, a ver, unidad, no ha habido mucho, de hecho ahí estáis viendo a Piqué con la cabeza baja, estaba bastante alejado de Shakira. Aquí les estáis viendo a los dos, aquí está Shakira, aquí Piqué, es decir, que hay una distancia. Están cerca y a la vez lejos. Los dos quieren mostrar su apoyo a sus hijos, pero no quieren ni cruzarse la mirada. Aunque, como os digo, según este periodista, Shakira habría intentado tontear con Piqué. Dice que ella estaba todo el rato intentando llamar su atención, que estaba bailando, que estaba moviendo sus caderas y que, mientras tanto, Piqué intentaba pasar desapercibido. Él estaba así todo el rato, con la cabeza bajada y que Shakira estaría intentando llamar su atención bailando. No sé, supongo que habría un momento en el que pondría la música en el partido y que por eso se pondría a bailar. Y no sé, yo la verdad es que, esto es lo que ha dicho el periodista, me sorprende esta actitud en Shakira porque yo creo que lo que ella quiere es pasar página y queda lo que quería era disfrutar y pasarlo bien. Pero, según más le he dado, quería llamar la atención de Piqué. ¿Creéis que realmente Shakira está rabiosa? Y en el fondo quiere decirle a Piqué, eh, mira, mira todo lo que te has perdido.